A ver, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Antes de empezar solo recordarles que se pueden suscribir al canal ahí abajito, también me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram y Twitter para irse enterando de otras cosas que tal vez no tienen que ver tanto con el canal, pero sí conmigo. Ahí está la invitación, síganme. El día de hoy vamos a estar hablando de un anime que se llama Psycho Pass. Disclaimer, este video solo se va a basar en las primeras dos temporadas, que son las que están en Netflix. Sé que hay una tercera, creo, y sé que hay como una historia paralela y películas, pero aquí me voy a basar solo en las primeras dos. No creo que vaya a cambiar mucho el impacto de lo que voy a hablar teniendo en cuenta la tercera o no. O sea, creo que va a seguir siendo relevante. Entonces, igual, solo quería mencionar eso. ¿Qué es Psycho Pass? Es un anime que sigue la historia de Akanetsu Nemori, que es una joven recién graduada del colegio, la universidad, no estoy seguro ahora, y que decide entrar a lo que deberíamos de considerar la policía. Evidentemente es como el departamento de defensa no sé qué, no sé qué, pero en otras palabras es la policía y ya se vuelve detective para ir viendo, pues, los crímenes. Y, pues, entra con mucha ilusión y muy rápido también termina desencantada de lo que significa realmente tener este trabajo. Decir eso del anime creo que no es como una muy buena sinopsis, porque personalmente lo que creo que es la espina dorsal de toda la historia es el mundo, es la sociedad en la que se basa, en la que se construye el contexto y todo eso. Básicamente, como funciona, es una sociedad que tiene mucho énfasis en la salud mental. ¡Qué increíble! Deberíamos tener eso. Sí, pero es un problema porque no es así como solo la salud mental, sino que tienen esto que se llama el coeficiente de crimen, el coeficiente del psychopath, es realmente coeficiente de estrés. ¿Qué tanto estrés tiene una persona? Y dependiendo de eso es que juzgan, pues, los crímenes, más o menos. Entonces, si una persona tiene cierto nivel de estrés, llega un dron, llega un policía y le dice tienes que ir a terapia. Ahí vamos todo bien. Si tiene más, tiene terapia forzada. Si tiene más que eso todavía, pues va a la cárcel. Si tiene más de eso todavía, va a la cárcel sin posibilidad de rehabilitación. Si tiene más de eso todavía, pues es una muerte segura. Entonces, ahí es donde empieza a haber como todas estas cosas. Evidentemente, el coeficiente no está medido por alguien, sino por simplemente escáneres que ven a la población y dice este tiene más alto, este no, este tiene coeficiente de 50, este de 90, este de 300 y así. Aquí es donde tenemos el primer problema con todo esto del coeficiente de estrés y ese tipo de cosas. O bueno, eso en específico. Y es que, por más que querramos, los humanos somos más que la suma de las estadísticas que se detiene de nosotros. O sea, algo de lo que se conoce es que la sociología y la antropología son unas ciencias que son muy complicadas históricamente. Históricamente fueron muy complicadas de definir como ciencias porque su forma de practicarla es muy diferente a las otras llamadas ciencias. Y es difícil como hacerla porque, por eso, es muy, no subjetivo, pero depende mucho del contexto. O sea, no simplemente se puede juzgar, qué sé yo, tantos crímenes pasan al año y dejarlo ahí. Y decir, bueno, esta es la ciudad más problemática y lo que sea y hacer un juicio a partir de eso, sino que usualmente todos los problemas de este estilo tienen algo más debajo, tienen más cosas que crean esos problemas. Usualmente los lugares que tienen más violencia son los más desiguales y así se va. Los más desiguales tienen más analfabetismo y ese tipo de cosas. O sea, siempre hay algo más que va abajo. Incluso en crímenes como específicos es como esta persona mató a esta. Sí, pero puede empezar a ver si esta persona está teniendo como algún problema. Evidentemente hay veces que no se excusa nunca y así. Pero siempre hay cosas debajo. Usualmente siempre hay cosas debajo y su memoria rápido se ve expuesta a esto cuando creo que literalmente en el primero o segundo episodio de la serie tiene su primer caso. El caso es de un hombre que disparó su ecoeficiente, secuestró a una mujer, abusó de ella y se la estaba llevando y todo eso. Entonces ellos van, encuentran al criminal y a la mujer a la que secuestró, disparan, matan al criminal y luego uno de los, otro de los detectives apunta a la mujer y en el escáner que tiene el arma dice que ella también tiene un coeficiente criminal lo suficientemente alto como para merecer la muerte. Entonces su memoria se queda como, tiempo, no, no hay que dispararla. Porque evidentemente, o sea, es una mujer que acaba de ser secuestrada, acaba de ser abusada, acaba de ver con sus ojos como asesinan a alguien más. Evidentemente va a tener trauma, evidentemente va a estar en una situación de estrés. Pero no significa que sea criminal. Tiene trauma, que es diferente. Entonces no nos podemos dejar guiar simplemente por estadísticas. Como el instituto de XX dice que tal cosa. Como, ok, pero no hay que juzgar únicamente por esos números, sino que hay que investigar más, hay que investigar el contexto, qué pasa, qué situaciones se dan. Otro de los temas que se tratan más o menos seguido es todo esto de la creatividad. Usualmente la creatividad se equipara mucho con la locura. Que la locura da creatividad y muchas personas que sufren son de los mejores creadores. Un ejemplo sería uno de los autores que personalmente me fascinan, como Kafka, quien sufrió muchísimo a lo largo de su vida. Pero eso le permitió crear una de las mejores obras de la literatura universal. Entonces da mucho a esta cosa, esta situación de hay estrés bueno y hay estrés malo. Entonces juzgarlo todo desde un punto como plano de decir todo estrés es malo, todo como pico de estrés es malo, es peligroso. Deja una situación en la que puede que el arte no vaya a ser muy viable. O sea, se empieza a perder el arte y pues según muchos filósofos el arte es una de las cosas como más importantes de la humanidad. Porque es lo que, como digo, según muchos filósofos, nos mantiene sanos, nos mantiene como con ganas de vivir, motivaciones para vivir. Entonces salen un par de preguntas. Es así como, ¿todo estrés es malo o hay estrés bueno? O desde otra perspectiva, ¿se justifica este tipo de arte para que las personas sufran? Porque al final de cuentas, como dije, Kafka sufría mucho. Es justificable adorar, es como hasta cierto punto, una romantización de ese sufrimiento. O sea, autoras como Virginia Woolf tenía un severo problema de bipolaridad y la mayor parte de sus obras surgían después de episodios depresivos increíblemente fuertes. Pero entonces entra la cuestión, ¿eliminar todos estos problemas, todos estos traumas, todas estas situaciones psicológicas a costa del arte que están produciendo? O hay, no sé, incluso me está costando como explicarlo porque queda un poquito, no sé, es un problema. Como no es decir, justificar que unas personas sufran, pero al mismo tiempo, si las personas no sufren o si se tienen este control tan estricto del estrés y de cuánto pasa una persona, el arte simplemente desaparece. Evidentemente hay personas que han producido sin tener sufrimiento, pero la cantidad de arte que se produce a base de sufrimiento es un poco muy grande. Entonces, ¿se puede justificar en el nombre del arte no ponerle atención a esas cosas o no ir en camino a eliminarlas completamente? No es esa realmente o específicamente la pregunta que hace el anime, pero sí la parte de la diferenciación de este estrés creativo y este estrés destructivo. Entonces, mi pregunta al anime es, ¿se justifica ese estrés creativo o no? Con este desencanto que tiene Tsunemori, de hecho bastante rápido dentro del anime, deja una pregunta bastante fuerte, que es, ¿cómo se puede cambiar el sistema que rige toda una sociedad? De hecho, en el caso del anime es incluso más fuerte, porque ¿cómo se puede cambiar cuando uno es parte de? O sea, en el caso, como es un tema bastante común y recurrente ahora, no solo en un lugar, sino casi que por todo el mundo, la violencia policial. Siendo uno policía, ¿cómo puede cambiar eso? O sea, tiene todo este dilema moral en que está participando en algo que reprueba. Entonces, Tsunemori está justamente en ese punto. Es parte de algo que ella misma reprueba. Entonces, ¿cómo sigue? O sea, es toda esta cuestión de que no puede realmente rebelarse porque pierde su posición. Pero no puede no rebelarse porque entonces está traicionando su moral, su crítica, su perspectiva. Entonces, es una situación como muy complicada. Y ahora la parte como más global es esta parte, lo que dije, lo que mencioné justo al inicio. ¿Cómo se cambia el sistema que es la base de todo? O sea, en el anime nos muestran como todo el sistema civil, ¿verdad? Que el sistema civil es lo que pone los coeficientes, básicamente. Y dice que prácticamente toda la vida de los ciudadanos está guiada por el sistema. Es decir, pues uno cuando se gradúa, dependiendo de sus notas y todo eso, el sistema les da las posibilidades de trabajo. O sea, si no se llega a cierto nivel, la cantidad de trabajos disponibles es menor. Si se tiene más aptitudes en tal, te dirigen a esos espacios. Y ese tipo de cosas. Entonces, el sistema tiene mucho decir o tiene mucha influencia en la vida de las personas. Es decir, las personas necesitan mucho el sistema para poder vivir, para tener su día a día. Porque no es solo cuestión de ir caminando y que te midan la temperatura. Y ya, si no tiene más que eso. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Es la cuestión de que si se cambia directamente, si se hace, qué sé yo, una revolución y se destruye todo el sistema para reimplantarse con otro. Pero la gente va a estar perdida. Mucha gente no va a saber qué hacer. Va a estar desesperada porque su faro que los guiaba desapareció. Y eso es algo que hay que pensar muchas veces cuando estamos enfrente de problemas sistemáticos dentro de la sociedad. Que son malos y hay que cambiarlos definitivamente. Pero también hay que tener más o menos en cuenta qué impacto tiene. Porque al final de cuentas muchas cosas las damos por sentado en nuestro día a día. Y básicamente hay personas que van como piloto automático por la vida siguiendo ese sistema. Entonces, destruirlo directamente y cambiarlo es lo ideal. Pero también va a dejar a muchas personas perdidas. Entonces, siempre hay que tener un sistema en el que se cambie lo que está mal. Y al mismo tiempo se dé apoyo a las personas que van a estar perdidas inevitablemente. Pero eso es un problema que es muy persistente dentro de este anime. O sea, Tsunemori tiene esa intención de destruir Civil. Pero el argumento que le dan es así como las personas dependen de esto. ¿Qué harían las personas sin esto? Entonces, es una idea muy interesante que, pues, como digo, está ahí presente. Y es algo que hay que tener en cuenta. Como digo, no solo por la cuestión de hay unas personas van a estar perdidas. Significa que no tengamos que hacer cambios significativos en la sociedad. Definitivamente no. Hay que hacerlos. Pero también hay que tener en cuenta eso. Hay que ser un poco humanos y empáticos para hacer los cambios. Pero al mismo tiempo, tener esa sensibilidad de ayudar a las personas que se vayan a quedar afuera. O se vayan a quedar perdidas. Luego, ya como comentarios finales, pues, lo primero que tengo que mencionar es que el anime tiene muchísimas referencias y guiños a la literatura universal. Es gracioso como ver un episodio y de repente encontrar ahí el 1984 de Orwell porque ese libro evidentemente tenía que estar en todas las distopías futuristas. Tiene que estar ese desgraciado libro con algún guiño. Shakespeare se menciona mucho. Ahí estaba también el corazón de las tinieblas de Man. De hecho, ahí se menciona el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick. Que, de hecho, por eso fue que decidí leer el de Blade Runner que tiene el video en el canal. Porque lo veí referenciado y fue como, hmm, ese no lo he leído y me ha llamado la atención múltiples veces antes. Entonces, debería leerlo. Y por eso lo leí, de hecho. Entonces, es gracioso como ver los pequeños guiños. A mí se me pasaron un montón. Al terminar la segunda temporada me metí a ver cuáles eran todos los libros referenciados. Principalmente para encontrar ese en específico. Y vi que habían muchísimos que yo ni me había dado cuenta. Entonces, es genial. No sé, es divertido ir como ahí buscando qué se referencia y en qué momento. Solo un pequeño detallito. De ahí cosas como interesantes o otros comentarios. Personalmente considero que la segunda temporada pudo haber tenido un poquito más de interés. De como salsa, de sabor. Y tuvo más o menos un desperdicio de potencial. Principalmente con la nueva detective que entra al equipo de Tsunemori. Creo que pudo haber habido dinámicas más interesantes entre ellas. Pero que al final no hay. Entonces, pues, qué sé yo. Aún así no estuvo mal. También en la segunda temporada se cambia bastante el discurso. De hecho, en los temas que traté en este video. Se podría más o menos decir que los primeros dos que mencioné. El de no poder como tener un valor universal en las personas. O sea, los hechos o los humanos somos más que hechos. O sea, los sentimientos sí afectan. Y lo del arte y la locura son como más en la primera temporada. Y la parte del sistema y todo eso es como más el enfoque de la segunda. Que, pues, no es algo que me queje. Es una bonita, como diferente perspectiva a un mismo problema. Y, pues, qué sé yo. En general, muy bien. Es un anime muy interesante. Muy, como digo, tiene muchas perspectivas y muchas cuestiones que te ponen a pensar. Es más o menos de esas historias en las que uno no puede realmente odiar al antagonista. Sí, es cierto que, bueno, es una cuestión en que el antagonista tiene unos puntos válidos. Aunque al mismo tiempo es una muy mala persona. Entonces, así como me caes muy mal. Pero lo que dices tiene más o menos algo de sentido. Entonces, qué sé yo. Es muy interesante. Véanla. Si quieren, si ya la han visto, pues pongan abajo en los comentarios su perspectiva. Qué les pareció. Están de acuerdo con cosas que dije. No están de acuerdo. Qué han pensado. Todo eso abajo en los comentarios. También abajo pueden suscribirse al canal. Si les gustó el video, pueden darle like también. Pueden irse a mis redes sociales, como dije al inicio. Twitter, porque Twitter es extraño. E Instagram, si quieren o si les interesa algo de más como mi apariencia, lo que uso y todo eso. Síganme en ambos. Y nada. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.